Bueno, mi nombre es Silvia Armendariz, yo soy psicopedagoga, trabajo de orientadora en el Colegio Liceo Agrícola. Hemos venido a acompañar a los tres quintos de nuestra escuela, dentro de lo que es el proceso de la orientación vocacional que se los ha ido acompañando. Me llevo el poder ver acá un lugar lleno de jóvenes que han venido a buscar información, de poder cumplir con algunas expectativas en estos momentos que ellos tienen para elegir como su futuro, su proyecto de vida. Sí, a ellos se les compartió todo el material que nos proporcionaron a las escuelas de la Universidad Nacional de Cuyo y a través de los links ellos pudieron acceder antes de venir con lo que se iban a encontrar, con las islas, con los talleres y con toda esa información pertinente. Mi nombre es Axel, vengo de la escuela Eduardo Chala, tengo 16 años, quiero estudiar para programador y quiero estudiar en la Universidad de la UTN. Bueno, me llamo Milena, vengo de la Escuela Técnico-Química de Freirius Beltrán. Vine ya buscando ideas de si me gustan bien las carreras que investigué, que son Biología y Bioquímica y me fui con un poco de tristeza, pero bien, con información que suma. Bueno, yo soy Guadalupe, tengo 16 años, voy a la José Vicente Zapata y nada, vine a la Expo a saber más o menos cómo son las inscripciones y todo eso, para entrar a Abogacía en la Facultad de Cuyo. Yo me llamo Victoria, tengo 17, voy al mismo colegio que era, la Vicente Zapata, y vine a averiguar para el PRE de trabajo social, cuántos meses son, cuántas son las inscripciones, qué vamos a rendir, todo eso.